chicos el día de hoy saldrá este artículo limité duque gratis saldrá alrededor de las ocho y media de la noche hora perú igualmente estaré dejando el horario de brasil en el comentario fijado y el link mucha suerte a todos recuerden ser rápidos y si sale error les recomiendo intentarlo muchas veces